hola qué tal amigos soy roberto ropers muchísimas gracias por la invitación a casablanca al aire es un placer estar aquí con ustedes vengo a presentar mi ep llamado ilusión que es una mezcla entre pop y rock que espero les guste gracias no 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 En la noche entra la calma que siento por ti Mis influencias realmente es una historia que comienza desde que tenía 10 años Algunos tíos míos y abuelos tocaban música de trío, bolero, ranchero Y me comenzó a gustar muchísimo toda la situación de la guitarra Nunca he tomado clases como tal en una escuela, pero aprendí con muchos amigos, con mi familia Ya después con el internet aprendí muchas cosas Y de ahí empecé a inclinarme por el rock No soy una ilusión, esta vez cantaré lo que siento por ti Eres mi luna que alumbra toda mi vida Cuando hay oscuridad Realmente la música de los 60s era lo que más me gustaba Después toqué ska con una banda Y pues actualmente lo que estoy haciendo es una fusión de lo que me gusta Y parte de eso en algunos de mis solos trato de meter como cosas No sé, más rudas como me late muchísimo Ingrid Mampstein Entonces pues toco, toco dos, tres cosas así Pero también me gusta muchísimo como el pop No tan pesado Entonces pues bueno Este disco viene incluido todo eso Que espero que les guste Gracias por ver el video Me pueden encontrar en todas las redes digitales Mi EP También en Facebook estoy como Roberto Roperz Con Z y H al final Y en YouTube también pueden ver varios videos Tanto de mi trayectoria con grupos Como mi canción Y la parte de lo del EP Y pues nos estamos viendo Gracias Casarlanca al aire Suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!